Hola que tal, en este video les vamos a enseñar como hacer un tarjetero con un poco de sobrante de piel, de tus trabajos, incluso con materiales que puedes conseguir fácilmente. Los materiales que vamos a ocupar, bueno es el pedazo de piel, un corte de acrílico que van a encontrar el link en nuestro video, agujas, un exacto, un trinche para perforar, un resistor, hilo y un burrito para coser. Bueno aquí el primer paso es colocar el patrón arriba de la piel que vamos a cortar, así es como debe de ir. Como les digo nuestro patrón va a estar disponible descargable o incluso también podemos vender el patrón en acrílico. Una vez terminado de cortar el patrón, así nos tiene que quedar nuestro corte, la piel que les recomiendo amigos para este tipo de trabajo es una piel con grosor de 2 milímetros para que esté flexible. Después de terminar el corte vamos a tomar nuestro pegamento, este pegamento puede ser resistor, hay una de las tiendas que lo venden para pegar piel, plásticos, nada más que hay que probar, como quiera les voy a dejar el link de donde lo compramos nosotros. Vamos a poner todo alrededor de esto, tiene que estar hasta donde empieza la curva. Bueno ya está completamente seco nuestro tarjetero, para que no se mueva el momento que vamos a perforar con el trinche, les recomiendo hacer una tabla gruesa para hacer las perforaciones de nuestro tarjetero. Vamos a utilizar un trinche de 6, les vamos a dejar el link también de donde lo compramos y las medidas. Para el siguiente paso puedes usar un compás o si no tienes en casa un compás puedes utilizar las tijeras también para hacer la medición en donde va a ir en la perforación. Una vez que tienes ya marcado tu tarjetero con la línea en donde van a ir las puntadas, vamos a empezar a perforar con el trinche, tiene que estar bien perforado para que pasen los agujas. Bueno ya que tenemos nuestro tarjetero listo, perforado, así nos tiene que quedar, también que esté perforado por detrás para que la aguja pueda pasar bien. Vamos a tomar nuestras agujas, nuestras agujas son de 7,5, vamos a dejar un link también, las medidas exactas. El hilo, el hilo del número 3 es encerado, también vamos a dejar el link. Aquí en este paso vamos a tener que cortar el hilo de la siguiente manera, vamos a medir primero la parte de abajo y nos vamos a hacer la parte de arriba y volvemos, tomamos esta parte y lo cortamos. Tienen que medir cuatro veces lo mismo. Vamos a poner nuestras agujas. Listo. Vamos a poner nuestro tarjetero para coser. Lo metemos, hacemos presión. Ya tenemos la aguja preparada y vamos a empezar a coser desde la parte de arriba. Ya tenemos el primero hilo, vamos al segundo. Pasamos la aguja. Y tenemos nuestro primer, mis primeros dos hoyos cosidos. Volvemos a pasar por el de arriba, solamente del lado, la aguja del lado izquierdo. Y la pasamos de nuevo por el de abajo, para que esté reforzado. Vamos a seguir con nuestro siguiente hoyo. Pasamos una aguja. Tiramos tantito para que no se vaya a enredar el hilo que viene con la aguja. Este es un tipo de cosido, digo, a lo mejor ustedes conocen otro. No pasa nada, simplemente que quede bien. Vamos a meter la aguja. Y pasamos la otra. Esta tiene que ir por el medio. Y esta por arriba. Una vez terminado de coser, vamos a hacer el siguiente paso, que es el remache. Terminamos el último hoyo. Y nos regresamos al siguiente. Para que no se salga el hilo. Listo. Vamos a cortar aquí. Y así es como terminamos de coser. Bueno, nosotros ya, al terminar de coser, el siguiente paso es ponerle nuestra marca. Ya si ustedes tienen algún tipo de sello, se lo pueden poner aquí o en la parte de atrás. Ya está marcado. Bueno, ya ha marcado nuestro tarjetero. Está listo. Está listo para usarse. Puedes llevar hasta ocho tarjetas. Incluso más. Simplemente es que se molde. Todavía tiene un espacio para unos tres más. Y así finalizamos nuestro video. Vamos a estar subiendo más tutoriales a nuestro canal. Y también vamos a estar comentando dónde compramos los materiales. También vamos a estar subiendo nuestros patrones a la página de nosotros. Para que lo vean en los comentarios. Gracias. Bueno, ya ha marcado nuestro tarjetero. Está listo para usarse. Y así, lo he hecho. Y así, vamos a estar subiendo más tutoriales a nuestro canal. y también vamos a estar comentando donde compramos los materiales también vamos a estar subiendo nuestros patrones a la página de nosotros para que lo vean en los comentarios gracias